Easy Rider, la libertad, Easy Rider, la libertad, el ejemplo de la contracultura de los años 60, Easy Rider de 1969, dirigida por Dennis Hooper, dos jóvenes motociclistas de Los Ángeles, realizando un viaje a Nuevo Orleans, cruzan todo el país para descubrir América, en su camino se encuentran todo tipo de personajes, un ranchero y su familia, un abogado borracho que los ayuda a salir de la cárcel, quien se unirá al trayecto, Wyatt y Billy, buscando un mundo de paz, protagonizada por Peter Fonda y Dennis Hooper, siendo Jack Nicholson el más destacado, como ese acompañante de viaje. Terry Sothern ayudaría con el guión de la ópera prima del mismo Dennis Hooper, quien tenía fama de irreverente por estar metido en el mundo de las drogas, una road movie distribuida en episodios, la compraventa de cocaína, el almuerzo con el ranchero, el descanso en la comuna, la llegada a Luisiana, el carnaval de Marty Grass y el asesinato, cada episodio mostrando tensión sociocultural en todo Estados Unidos, marcando la interpretación de la libertad, la banda sonora épica con Stephen Wolf y la mítica Born to be Wild, las canciones de The Bears, Jimi Hendrix y muchos más, como símbolo en los años 60. Easy Rider, una crítica a la libertad, siendo el peor enemigo del hombre, el ser humano, con su pensamiento siendo una amenaza. La libertad, como ejemplo de inocencia. Peter Fonda, como el Capitán América, que es casado por los americanos. El abogado joven, Jack Nicholson, atrevido, perdido en la vida. El director, haciendo una crítica a la política conservadora del país, se contextualiza sobre el significado del sueño hippie. En la América de Nixon, el LSD, la música del momento, las choppers recorriendo el país cegado por el odio, el sureño que agrede e insulta, la comunidad hippie, que rechaza lo que viene de afuera. Los años 60, lleno de política, de manifestación social, un filme independiente, de cierta manera, que fue un éxito en taquilla, que es un clásico de culto, por plasmar un sentimiento, el ícono de una generación. Un himno a la contracultura, a las drogas, al rock, al hippismo, a los movimientos sociales. El fin de una era, cuando ya había pasado el verano del amor. Gusto, Monterrey, Peter Fonda, Dennis Hooper, parte de lo alterno, quienes actuaban en películas serie B. Ellos recorren un país para llegar a Mardi Gras, pero en su recorrido, son víctimas de la sociedad, de las normas establecidas, de lo políticamente correcto. Easy Rider, la crítica a la sociedad tradicional. Los protagonistas, viviendo el sueño americano, a través de las motos, el casco con la bandera estadounidense, el apoyo de Capitán América, un western, en cierta manera, que cambia los caballos por los vehículos. Una trama auténtica, puesto que Hooper y Fonda eran parte de la contracultura, el estilo de montaje, la narración, meramente experimentales, ajenos al cine clásico, una historia sencilla, la compra de droga, el realizar el viaje hasta Mardi Gras, una psicodelia absoluta, a partir de la combinación de sonidos, de imágenes, divertirse gastando lo ganado por la venta de droga. Pero el trayecto, es una pesadilla. Jack Nicholson, como ese payaso, que transmite bienestar y libertad. Los detractores de la película, decían que era un proyecto barato, con colegas que fumaban droga. Easy Rider, un retrato de una época, lleno de desencanto, del pesimismo. Al mismo tiempo, Esperanzador, una radiografía de Estados Unidos.